... Bueno, yo comencé a estudiar violín a los ocho años. Mi padre es contrabajista, yo vengo desde Concepción y en mi familia todo el tiempo se escuchó música clásica, también tengo un hermano que es pianista, así que mis inicios fueron desde muy temprana edad. Siempre fue el violín el instrumento principal, ocasionalmente he tenido periodos que he estudiado un poco de piano, un poco de viola, pero el violín siempre ha sido el instrumento principal. No es que yo dejé de tocar violín, yo no dejaba el violín, al contrario, el violín todavía es una herramienta para mí muy importante mientras yo estudio mis partituras. Yo hice un doctorado en la Universidad de Michigan y fue en ese periodo que me empezó a bajar esta curiosidad por la dirección. De hecho muchos de mis amigos eran directores, yo iba a las clases de análisis de los directores, yo tocaba la orquesta para los directores de la universidad, entonces como que empezó esta curiosidad por la dirección. Y luego cuando volví a Chile, después de estudiar afuera, entonces tuve la oportunidad de trabajar con el proyecto de Curanilaue, que es una orquesta juvenil, un proyecto de orquestas juveniles, y fue ahí entonces cuando empecé a dirigir de verdad, por decirlo de una manera. Es distinto cuando tú vas a dirigir de invitado a una orquesta, que tú puedes de alguna forma compartir lo que tú sabes, pero cuando tú tienes una orquesta, entonces tú puedes ir trabajando todos esos conceptos que son importantes para ti, para eventualmente tener un efecto en el sonido de la orquesta, en la calidad de la orquesta, musicalmente y también humanamente. Bueno, primero que nada es súper esencial para mí crear buenas relaciones con los músicos, por sobre todo la parte humana, ¿no? Tener un espacio amoroso en el cual trabajar y luego obviamente la parte musical, siempre pensar en la excelencia musical, ¿no? Ser la primera directora mujer, titular de una orquesta, por supuesto que es un gran honor, ¿no? Y se podría hacer un gran logro también. Yo creo que son procesos naturales que a uno le van ocurriendo, que tienen que ver con tu formación, con tu preparación, con tu estudio. Y humildemente te lo digo, o sea, es una linda sorpresa, pero tampoco me sorprende por el proceso en el cual he pasado, que ha sido con un ritmo muy de a poco, ¿no? Entonces, como que uno espera que estas cosas a uno le empiecen a pasar, ¿no? Pero, como te decía, no hay que creérselo mucho porque hoy día tengo la orquesta de Cámara de Chile y mañana puedo no tenerla, ¿me entiendes? Entonces, con mucha humildad acepto este cargo para trabajar con la orquesta. La orquesta de Cámara de Chile Gracias. 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 Gracias.